Cerca de las 4 de la mañana del 24 de mayo del 2022, un estruendo despertó a los habitantes del barrio La Trinidad en Santa Rosa de Cabal. Un gigantesco derrumbe cayó desde una de las laderas del río San Eugenio y afectó el cauce normal del afluente. Las aguas se salieron del río y arrasaron con fuerza cerca de 80 viviendas. Centenares de personas se vieron afectadas por el lodo, las piedras y el agua que invadieron las calles y la fuerte corriente amenazaba con arrastrar todo a su paso. Los minutos eran esenciales para rescatar a quienes quedaron atrapados. La emergencia tomó por sorpresa a los habitantes de este barrio de Santa Rosa de Cabal, quienes en aquella época narraron los momentos de angustia. Nos dimos cuenta por el escándalo, la gente, auxilio, auxilio, los niños, los niños. Salimos, claro, sacamos los niños de acá, que era lo primordial. Cuando salimos y nos vimos en las calles, encontramos con escombros, pantano, pero el río todavía no se había metido. Y ya en el transcurso de la mañana, ya el río empezó a desbordarse y todo el mundo a salir hasta que llegó la borrasca. La montaña se vino abajo, el río se salió de su cauce. No hubo víctimas fatales, pero sí muchos lesionados. Muchas familias vieron derrumbarse el esfuerzo de muchos años. El 24 de mayo del 2022 es una fecha para no olvidar.